Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos del 16 al 21. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 a 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron, pero Él les dijo, Soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Señor, te envuelva en su espíritu.